Hoy ya he vuelto a darme por pensar que el diablo vino a parar Hoy mi alma no está notada en las calles de esta vida No te pagues a buscar los secretos de las despedidas No pensarías que iba a marcharme con las manos fácilmente por ti No, 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 no pensarías que iba a marcharme con las manos f Miranda